¡Wow! Hunter Green tiró lanzamientos de fuego en su debut en el Spring Training. Todos los detalles de su actuación hoy en La Cueva Roja. El Super Prospecto de los Rojos de Cincinnati dejó con la boca abierta a todos los amantes del fútbol. Hunter Green se mostró entusiasmado antes de subirse a la lomita del Goodyear Boat Park para enfrentar a los angelinos de Los Ángeles por la Liga de Cactus. Es que su estreno no pasó desapercibido, con lanzamientos por encima. De las 100 millas por hora. Sí, escuchó bien. 100 millas por hora. El primer envío rondó lo a 101 millas. El segundo, 102 millas. El tercero y cuarto picheo. Sí, miren, miren, escuchen atentamente. 103 millas por hora. Salió fuego de ese brazo. Fuego, fuego. Pero lo curioso es que el bateador de Los Ángeles, David Fletcher, terminó dando de hit. El siguiente bateador se logró también envasar. Este no fue por un batazo de incogible, sino por un golpe, es decir, golpeado, golpeado del lanzador. Después vino el turno del cubano José Iglesias y cumplió la ley de led, dándole honrón, 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 honrón al super prospecto de Los Rojos de Cincinnati con esos dos corredores en base ante un lanzamiento quebrado. El dominicano Juan Lagares también le dio imparable a Green, quien pudo ponchar a Phil Goselli. Green no pudo completar la entrada al alcanzar el límite de picheo, permitiendo tres carreras y tres imparables. De igual modo, el californiano cometió un error en la inicial, un tiro de Joey Botto. El joven de 21 años admitió estar sorprendido por esa pifia porque él está acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios constantemente, diariamente, y nunca se le había caído una pelota en ese tipo de jugada cotidiana, pero ajá, eso le puede pasar a cualquiera. Lo que hay que destacar es que Hunter Green, al cometer este pecado, pudo reaccionar de manera muy, muy, muy efectiva y realizar tiro preciso al honrón para sacar out al corredor de Los Angelinos. Y si usted no quiere sacar, que lo saquen out de las bases, debe seguir la cuenta de La Cueva Roja y, por supuesto, compartir este video en las diferentes redes sociales. Y otro dato curioso, de los 30 envíos, 17 rondaron entre las 100 o más millas. ¡Qué brazo, qué brazo, Hunter Green! Quien confesó, posterior al partido, que no estuvo pendiente de la velocidad de sus picheos. El receptor Tucker Bartham elogió la actuación del jovencito y dijo, tiene una recta de E. Su manager David Bell quedó perplejo, perplejo, porque nunca había visto a Hunter Green lanzar en vivo. El oriundo de Los Ángeles ya había lanzado 102 millas por hora en su último partido de la secundaria, donde también se desempeñaba como campo corto, por lo cual sabe batear e incluso dar honrones. Hunter fue parte de la selección de los Estados Unidos, que se coronó campeón en el 2015 en la Copa Mundial de Béisbol para menores de 18 años. Hunter Green fue la segunda escogencia general del draft de la MLB del 2017. Y ustedes se dirían, ¿por qué Los Rojos tuvo esa oportunidad? Porque en la campaña del 2016 tuvo una zafra decepcionante, bochornosa se podría decir, al tener un registro de hasta 94 derrotas. El bono de firma de Green Color Ray fue de 7.25 millones de dólares, muy cerca de los 8 millones que recibió en su oportunidad Jerry Cole, actual lanzador de los Yankees de Nueva York. En su primer año en las menores, participó como lanzador y bateador designado con los Mustang Beeler en la Liga de Novato. En el 2018 jugó con los Dragones de Dayton, registrando 3 victorias, 7 derrotas en 18 aperturas, con 4.84 de efectividad. No pudo terminar lo que sería esa temporada debido a una lesión en el codo. El intentó rehabilitarse y recuperarse, sin embargo eso fue en vano y debió someterse a la operación Tommy John en abril del 2019. Hunter Green volvió a lanzar luego de 950 días. La última vez que pudo subirse al morrito se remonta al 26 de abril del 2018. Aunque en el 2020 lanzó en el lugar alternativo de Cincinnati en Madison, pero ahí no enfrentó a ningún bateador y a ningún oponente. El segundo mejor prospecto del equipo de Ohio dejó grandes impresiones a todos los equipos de las grandes ligas. Sin embargo, debe mejorar lo que sería el movimiento de sus ficheos para ser aún más dominante. Hunter Green, según los reportes, debería debutar en el 2022. Pero, como vemos lo que está haciendo y lo que ha dejado esa primera salida en el sprint de Aymel, podría dar el salto al Big Show este mismo año 2021. Bueno, y saben, como siempre nos despedimos con la frase del head manager de la maquinaria roja, Sparky Anderson. No puedo creer que nos paguen por jugar béisbol, algo que hacían los gratis cuando éramos niños. Nos vemos en un próximo programa de La Cueva Roja.